Bueno chicos y chicas en un nuevo video Estamos aquí en Roblox En el juego que más odio ¿Por qué me empujan? Oh, oh, oh Oh my god, oh my god Uy, uy, adoro este mundo Rechazar No me gusten Yo supongo que este lugar se va a destruir Espera, quiero la moneda Las monedas, no, me la acabo de robar ¿Qué pasa? Basta, te ves muy cool Pero no me... Ok, ¿quién es el que me tiró? ¿Quién es el que me tiró hace un rato? No, 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 no No, 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 no No ¿Qué lugar no se destruyó? ¿Qué lugar no se destruyó? No, me está jodiendo El más chiquito sobrevivió ¿Qué? Vamos a te basar mi cara Es muy triste, la verdad Todo el mundo Todo el mundo tranquilo Mire todos los que sobrevivieron Me quiero matar Tate ti ¡Woooh! ¡Tate ti! ¡Jugamos! ¡Y se toque a ti! ¡Muy en la montaña! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, esto es... No No, 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 no Ya sé lo que es esto Esto Que supongo que va a erupcionar, ¿no? Va a erupcionar Chicos, aquí estoy yo Mírenme ¡Aaah! ¡No me muero! Estoy en el volcán más grande que había La verdad, creo que... Creo que se va a destruir No, me... Me están empujando La gente me quiere empujar Me... 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 Señores, me están empujando ¿Sabían? Ok, creo que va a venir otra ola O ya gané Por favor, que haya ganado ¿Gané? ¡Se está yendo! ¡Woooh! ¡Chicos, hemos ganado! Che, este... Este... Esta... Esta te pasa aquí Muy chido Para... Este sujeto Este sujeto está armado Chicos Tengan cuidado con este sujeto Ese sujeto Ese sujeto es peligroso Ay Ay, viene un agua La primera... El agua El primer agua Y no ¡Uy, gente! ¡Uy, gente! ¡Uy, gente! ¡No! ¡No! ¡No, gente! Uy, yo me asusté Quería que me... Que me había muerto Miren, ahí está Ahí está el rebelde Este es el rebelde Yo le digo El chico rebelde Ok Ay, el que estaba ahí Si alguien se subía ahí Me muere Me muere de risa No, yo le estima Que hay gente Que se está cayendo Hay gente que se está tirando O sea, es como guerra civil Vamos ¡Tufa, tutu, 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 tutu! Ahí está la casa gigante ¿Dónde está? La casa gigante Está aquí ¡Woooh! Vamos a saludar a mis fans ¡No! Hola, chicos ¡Ah! Ok, nadie me reconoce Tristemente Nadie me reconoce Nadie me reconoce Raptorcite, raptorcite Soy youtuber Me debe ser que estoy grabando Estoy Grabando Estoy grabando Zombie song No, no, no No me empujen No me empujen Ok, si se mueve Si, si, si me empuja Ok, nadie se está moviendo No, no, no No te muevas Si, se cayó Se cayó No, no, no El pelotocino Este pelotocino Si, me sabías que me podí llegar a tirar Amor, ¿dónde estás? Soy Juana Arte Yo soy Raptorcite 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 Soy Juana Arte Yo soy raptorcite Soy una youtuber Me, 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 me्, me, mejo Mira, 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 mira Oh my God 12 Yo, yo, yo creo que me había spheres Voy a correr arriba de la casa Oye, yo soy Yo me subo Este tipo, este tipo me empujó Este, este se cayó antes Eh, gente Ok, creo que No creo que podemos fijarlos Si pasa afuera Ah, sobrevivimos Juana Archway Y quién es la tiba que está diciendo amor A ver, Ros Ros, Ros Ros tal cosa ¿Quién es Ros tal cosa? Quiero saber quién es Ros tal cosa Ros tal cosa, Ros tal cosa Ah Ok Vamos a seguirnos por aquí No, no, no Ya está el agua Ok, ok Odio a la gente que Miren, aquí está el rebelde Vamos a patetí Juegas Ok, ok Esto fue raro Hay alguien que está diciendo Soy Juana Arte No, esa soy yo Ok, ok Puedo salir en tu video Ay, hay alguien que sí quiere salir a mi canal Ese, ese F, 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 X F, X ¿Dónde estás? F, X ¿Dónde estás? F, X Estoy buscando a el señor ¿Dónde está el señor F, X ¿Dónde está el señor F, X? A ver si aparece F, X F, X Y me había dicho Eso Acérquense Hacer Hacer Oye, oye Quieres ser famoso Ok Nadie quiere ser famoso Nadie Ok, ok Ok, entonces yo Solo salé Matándote la chanda Puedo ir a esta moneda Puedo ir a esta moneda Ah, pero que se vino una hora tremenda Juega alguien conmigo Juega Tatetí Ayuda conmigo Para que juegue Solo por favor Jueguen conmigo Oh my God No sabía que había hecho Tatetí What? Ok, ok, ok Chicos Ya se está acercando El final de nosotros O sea Quiero decir que ya casi Termina el video No ¿Por qué? Porque es tarde Y porque este tipo Tiene un arma Y porque me va a contar Ok, ok, ok Ya casi termina el video Tiestemente Ya casi termina Estamos muy cerca del final Miren Es el mapa Que me tiraron Bueno, más bien Es el mapa Que vino la ola Gigante La ola de Godzilla vino Miren la ola de Godzilla ¡Voy! 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 Ok Ok Ok, aquí me tengo que quedar Uy madre La ola tremenda Los que quieren saber Que juego es este Les voy a mostrar Este juego Es este mismo Bueno Bye chicos